Bien, como cada año, los loneses se aguantan del frío. Los loneses y diversos visitantes que a veces vienen de zonas tropicales se aguantan el frío para ir a hacer una fila, para comprar su boleto. Incluso algunos llevan su casa de campaña para disfrutar el Festival Internacional del Globo en el Parque Metropolitano de León. Es un magno evento que evidentemente se ha arraigado en la ciudad con mucha fuerza y que ya es carta de presentación en buena parte del país, incluso de algunas partes del mundo. Jorge Hernández, mi compañero, estuvo al pendiente de esta inauguración, de esta apertura, el opening del Festival del Globo, desde la noche anterior. Hoy en la mañana le tocó madrugar y subirse a una de estas aeronaves que surjan los cielos, pasan por encima de la presa del Palote y de verdad alcanza a tener una imagen privilegiada de la ciudad. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues sí, efectivamente, como lo mencionas, se realizó la inauguración de este evento ya internacional, donde estuvieron... Bueno, la meta de este evento es de que se eleven más de 200 globos al mismo tiempo, originarios de 23 países, ¿verdad? Y como pues es ya toda una tradición, pues vinieron a inaugurarlo pues autoridades, entre ellas pues el alcalde López Santillana y pues el gobernador Diego Sinó estuvo también aquí presente para dar inicio a la edición pues 17 del festival. Javier, a las... Desde las 4.30 de la mañana ya había movimiento en la zona del parque, evidentemente ya de los visitantes que pues estaban ya pues decidiendo llegar temprano porque para escoger el mejor lugar, sin importar que pues el frío, que se registró una temperatura de los 6 grados a esa hora aproximadamente estuvo. Pues a los visitantes no les importó pues ir a formarse, como lo mencionaste, y pues a esperar a que dieran las 6 y media de la mañana para que comenzara pues el calentamiento de los globos y pues una vez estabilizado y cuando mencionan la... cuando inauguran las autoridades el evento, pues los globos comenzaron pues a despegar, ¿verdad? Aquí todo comenzó este primer día sin ninguna irregularidad porque recordemos que hace un año pues hubo algunos aterrizajes forzados en la zona de la presa del Palote. Así es. Pero pues hoy, a pesar de que en la presa había lanchas con paramédicos y rescatistas de protección civil y bomberos, no fue necesario el apoyo ya que pues la pericia de los pilotos de los globos pues permitió que se siguieran elevando y además pues la temperatura, además de que era baja, ayudó mucho de que el viento estuviera pues relativamente tranquilo y pues comenzó el... pues el despegue de los globos aerostáticos, Javier. Muchos de ellos duraron aproximadamente vuelos de una hora porque se iban desviando. Ya unos aterrizaron en la zona de La Patiña, otros pues así en los mismos alrededores del parque, pero no hubo ningún problema ya que pues las personas que se encargan de realizar estas maniobras ya tienen experiencia de varios años y pues están entrenados para esta situación. En el globo que yo abordé eran unos pilotos de Francia. Ellos comentaron que pues el clima aquí pues sí, la verdad es muy beneficiado para realizar este tipo de eventos cuando en otras ciudades del país pues es más posible que se cancele de último momento, Javier. Fueron pues aquí uno de las palabras que pudimos aquí platicar con el piloto pues al momento de estar aquí a las alturas. No hubo ningún problema a la hora de estar acá arriba. Oye Jorge, pues estamos viendo tus imágenes, muy buenas imágenes, todas estas fotografías, videos que lograste desde este globo. Yo creo que la parte más importante es que precisamente la organización cada vez vaya perfeccionándose más, que sean menos los incidentes sobre todo para los visitantes. Y pues yo creo que una parte importante es un paisaje realmente muy satisfactorio para todos los que vivimos en León. El hecho de que la ciudad aglomere este tipo de eventos, pues la verdad es que sí, sí es de orgullo. Oye, te quiero preguntar algo porque fíjate que me llama la atención. Una puede ser la bruma, pero no notaste, vamos, una atmósfera contaminada. Veía yo alguna de tus imágenes y se alcanza a ver una bruma medio espesa, recubriendo la parte de la mancha urbana. Me llama la atención porque, como sabes, es uno de los grandes temas a partir de este momento. Sí, claro, fue algo también que lo noté. Prácticamente las autoridades señalaban los focos rojos de las ladrilleras, pero prácticamente estando en esta zona de la ciudad y a esta altura, pues prácticamente ya la contaminación, las capas de smog son en toda la ciudad, Javier. Las personas que viven en la zona norte de la ciudad sí comentan esta situación, que creen que la gente que vive en la zona céntrica, en la mancha urbana, pues es la que respira todos estos contaminantes, pero también las personas que se encuentran ya en la zona, pues ya norte de la ciudad, ya casi en la zona donde comienza la sierra, pues también ya hay estos indicios de smog, ¿verdad? Y pues para que también el parque, para contribuir al medio ambiente, la situación que tomó el parque fue de evitar los campamentos, ¿verdad? También para que no hubiera las fogatas. Y pues este será el reto al que se enfrentan tanto el municipio como todos los organizadores de este tipo de eventos. Jorge, fíjate que estamos viendo aquí una imagen de las que nos enviaste, una imagen que tomaste tú en tierra, están los globos en el aire, en el fondo se ve parte de la mancha urbana, se ve incluso, si mal no estoy, el cerro gordo de fondo, y sí se ve precisamente la diferencia entre el cielo azul y la bruma de color café, porque es una bruma, evidentemente ya lo hemos podido identificar muy bien, lo que es la bruma de smog tiene que ver con una bruma café, no es la bruma que se da por las bajas temperaturas. En esta fotografía hay por lo menos tres fotografías que nos has enviado que tienen muy notoria esta capa de bruma por encima de la zona urbana de León. Ahí la estoy viendo, fíjate. Es también algo que hay que tomar en cuenta porque esto se nota, se ve, no es normal en países desarrollados y provenientes de esos países desarrollados, hasta por imagen de la ciudad, creo que también es algo que debe de preocupar. Así es, y pues también estar aquí en esta situación ambiental, porque también Irapuato y Cidado permanecieron con calidad de aire no satisfactoria, y pues son ciudades que están cercanas aquí al municipio de León y que se espera que reciban a más de 400 mil visitantes que lleguen en automóviles, en camiones y pues esperemos, pues a ver cómo le afecta pues todo este evento masivo a la ciudad. Aquí lo estoy viendo, mira ya, la zona de Gran Jardín, precisamente del lado de las comunidades, pues bien lo mencionas, tiene que ver con el tema de las ladrilleras, pero también tiene que ver con la actividad que tiene propia la ciudad. Todos estos son factores que suman entre las ladrilleras, entre los automóviles, entre la obra pública que se pueda estar realizando, pero principalmente en esta zona de la ciudad, evidentemente que esa actividad productiva incide precisamente en este tipo de imágenes que estamos viendo. Dime Jorge. Así es Javier, no, pues ese es prácticamente el contraste de este tipo de eventos que pues magnifican o de que dan una imagen en la que pues se pone al ojo de todo el mundo en la ciudad y pues a pesar de que pueden ser unas muy bellas postales, pues detrás de ellas pues hay mucha contaminación y smog en esto. Ahí lo estamos viendo Jorge, muy gráfico lo que está ocurriendo en la ciudad, pero bueno, como dices, una postal muy bella, pero de fondo, una bronita, bruma café, caray. Bueno Jorge, rapidísimo, vamos a hacer el repaso del programa. Ay, se nos cortó Jorge Hernández. Vamos a ver si podemos reconectarlo para que nos diga cuál es el programa que hay para el día de hoy en el Festival Internacional del Globo, pero fíjese usted cómo la bruma comienza a afectar de manera importante lo que ocurre con estos paisajes en la ciudad. Es un evento que evidentemente reviste mucho la ciudad, pero que si no la cuidamos va a revestir también ya los efectos contaminantes y van a hacer también efectos que identifiquen a León como una ciudad contaminada. Es grave lo que está ocurriendo y estaremos reportando también lo que ocurre con la calidad del aire en León, que con las bajas temperaturas ya no solamente se puede detectar mala calidad en la mañana, puede ser durante la tarde, puede haber variaciones durante los momentos mediodía cuando está soleado, pero cuando vuelve a bajar la temperatura nuevamente empiezan los problemas con la calidad del aire. Regresamos con Jorge Hernández. Jorge, pues ya platícanos cuál es el programa de actividades del Festival Internacional del Globo para hoy. Sí, mira, Javier, durante todo lo largo del día habrá eventos musicales para todos los gustos. El evento que trasciende el día de hoy es el de la noche mágica que comienza a partir de las 7 de la tarde y después de que termine pues este despegue de unos cuantos metros durante la noche de los globos, se espera pues la amenización de DJ Giver y el que se encontrará pues aquí amenizando el evento. Y el día de mañana, Javier, pues se encontrará pues también, ¿verdad? La misma dinámica desde las 6 y media de la mañana pues estará el inicio y el despegue de los globos. Aquí hago mención de que desde las 4.30 de la mañana pues los lioneses o cualquier visitante podrá hacer uso de un estacionamiento que se encuentra sobre Boulevard Hidalgo y las torres y de ahí tomar un camión que va a estar saliendo cada 5 minutos de acuerdo con la dirección de movilidad. En este evento a lo largo del día pues también habrá intervenciones musicales y a las 7 de la noche también habrá Noche Mágica y después habrá un concierto de unos DJs reconocidos mundialmente conocidos como Los Galantis. El domingo, Javier, es la misma dinámica de eventos con el cierre de Los Ángeles Azules y después ya prácticamente es el último despegue, el último día de elevación de Los Globos, Javier, el lunes y ya se continuaría con la clausura. Correcto. Vamos, importante seguir la actividad. ¿Cierran hasta el día lunes, Jorge? Así es, todavía quedan tres días más aquí de festival. Esto apenas comienza y pues a ver cómo, qué sucede más en estos días de festival porque pues se junta también con El Buen Fin y también con situaciones como pues los cristalazos, ¿verdad? También las personas ya tienen... Sí. Bueno, han estado muy alertas también con sus pertenencias a la hora de llegar a plazas comerciales o a farmacias o tiendas Oxxo para no dejar nada de valor a la vista porque pues hace un año sucedieron pues también esta ola masiva de robos que se da cuando ocurren estos eventos en el metropolitano. Completamente de acuerdo, o sea, hay que tener mucho cuidado, un ojo en los globos y el otro en el carro. Pues bueno, Jorge, dime, dime. Sí, para evitar cualquier pérdida. Correcto, Jorge. Pues vamos a estar pendientes. Si te parece, todavía quedan algunos días de cobertura. Yo sé que eres un apasionado del Festival del Globo, así que ni te muevo de ahí, ¿eh? Tú sigue. Sí, Javier, aquí estamos pendientes de cualquier situación y pues aquí estamos reportando. Órale, estamos en contacto, Jorge. Gracias.